Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Recuerdo en la distancia, una voz que me dice Nunca olvides tu son que nace de tus raíces Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Como la luna que alumbra el mar, cuando el sol por fin se va a dormir Quiero siempre en mi despertar, tenerte bien cerca de mi Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Como las damas de un árbol, nos protege desde arriba Este amor que yo te tengo, crecerá toda la vida Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Canto de gallo al despertar, anunciando que va a amanecer Las flores me dicen a coro, que tú eres mi razón de ser Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Píntame de colores, lléname de cariño, pintáeme verde del campo Un bajiro que regresa tarde de la montaña Sembró mucho cariño y cosechó la esperanza Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Es la lluvia que tengo, a limpiar el porvenir Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Es la lluvia que tengo, a limpiar el porvenir Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco No quiero que esté en blanco Lléname de cariño, pintáeme verde del campo Tu amor, tu amor, tu amor huele a fruta fresca, como mango y naranja Como el recuerdo de mi patria, que nunca sepa de mi alma Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco Lléname de cariño, mi corazón que esté en blanco Llega de cariño, mi corazón que esté en blanco